¡Hola! ¡Vamos, casita! Quiero que ha llegado el momento De lo que te digo no me arrepiento Te pido perdón cuando lo siento Has de un querido y yo sin un miento Perdóname mi piel, no lo puedo creer Será mejor que la gracia de mi vida Y perdóname mi piel Por ser como yo soy Olvídame Será mi corazón Vivir la realidad Olvídame 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 ¡También éxito en preparación! ¡Éxito por primero! ¡Gracias con su marido! ¡Ven a levantarla! ¡En toda la salud! ¡Azón! ¡Papá! ¡Azón! 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 ¡Papá! ¡Oh, No me arrepiento, he pedido perdón cuando lo siento, más no quiero herir mi sentimiento Perdóname en mi miedo, no lo puedo mirar, serás mejor que ya, yo te hago y te olvidar Perdóname en mi miedo, por ser como yo soy, olvídame, será mejor así, vivir la realidad, olvídame Perdóname en mi miedo, no lo puedo mirar, serás mejor que ya, yo te hago y te olvidar Perdóname en mi miedo, por ser como yo soy, olvídame Perdóname en mi miedo, por ser como yo soy, olvídame, olvídame Arriba, arriba, arriba Todo el mundo arriba Salud, salud No la calle se llena, no la calle se la sala Reza, hola, fin de semana Villa, semana, reina, cunada Domingo diferente La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Dónde están los sitios en Pascuarillo? ¿Dónde están los sitios en Pascuarillo? Por favor, que levanten la mano Fuertes aplausos para...